Bueno, esta es la parte 2, aquí estamos bien, aquí estamos bien, seleccionamos y estamos bien y todo el rollo, igual ahorita vamos a acomodar bien esto para que quede bien en la posición, pero aún así la palanca se siente muy suelta, muy suelta, entonces vamos a irnos a la parte de acá adentro, bueno aquí ya destapé acá, igual la palanca sigue teniendo bastante juego, entonces vamos a aventarle luz por acá, por acá atrás, vamos a ver, vamos a ver, mira por la parte de aquí atrás lleva dos tornillos, ese es uno. A ver si lo puedo tocar, este es uno, este es un tornillo cabeza TORS, y debe de traer otro tornillo que no trae, mira aquí debe de llevar uno y aquí debe de llevar el otro tornillo, parece que nomás se le cayó, entonces vamos a sacar ese tornillo y vamos a buscar otro igual a ese porque por eso es que tiene mucho juego la palanca. Ahora mira, ahora mira, poquito observando estos dos tornillos yo se los quité ahorita y también estos que vienen siendo los de la funda, pero ese tornillo yo no se lo quité y ahí anda y ese tornillo es el que le hace falta, es TORS. Ok, ya puse los dos tornillos, gíralos, esta camarita no enfoca muy bien, pero ahí están, uno no estaba bien apretado, estaba a punto de salirse, el otro ya se le había caído, ya están puestos los dos, ahí la palanca, ya debe de funcionar, ya no se debe de sentar, ya no se debe de sentir suelta. Ya se siente mejor la palanquita, ya nada más es ajustar acá enfrente, ajustar aquí enfrente y asunto arreglado, ahí está en parking, aquí está en parking, esta reversa, aquí está en parking, aquí mira, aquí marca parking y asunto arreglado, ya nada más aprieto y ya. D, D, 1, sí, marcha a uno, subo a la segunda D, aquí está, y aquí me está marcando D, subo a la otra D, que es como un 0 y D, ahí está D, neutral, y acá está neutral, reversa y reversa, parking y parking. Ahora tío, tú muévele todos los cambios Apágale la direccional Ya para acabar el videíto ¿Sí? ¿Reversa? Primero, ajá ¿Reversa? Ahí está reversa Y ahí se movió reversa Súbelo hasta arriba otra vez Hasta arriba Uno reversa Muévele Eso Ahora neutral Ahora la ve Ahí mero tío Hasta arriba ya Vámonos a comer porque nos están llamando Ya quedó, gracias a Dios